no puedo decir si es ella tal vez no lo sea en realidad no no pienso nada me divorcié dos años antes de la epidemia fue duro rápido y amargo hasta un año después de eso habría hecho cualquier cosa por ella si los cruzados hubiesen llegado entonces me habría arrastrado hasta su casa para rescatarla a ella y a su madre he pensado muchas veces lo fácil que me hubiera resultado morir si hubiera tenido a alguien a quien cuidar ella estaría muerta yo estaría muerto e incluso su adorable e inútil madre estarían muerta lo último que me dijo fue esto es lo mejor bebé y tenía razón solamente recuerda eso washington esto es lo mejor mierda creo que ya lo entendí hay algo allá atrás iré a mirar quédate aquí cuidado con la sangre espera un momento los registros y notas el apéndice de un libro lo que les pasó lo que sabían como tortura que todo está ahí y no conozco el código para abrir esta maldita puerta qué es eso había ocho en el grupo amy tommy el profesor y otros que no conozco tommy se volvió cruzado allá arriba se transformó y violó a una chica en el tanque de agua lo partieron en dos con escopeta y esperaron a que muriera arrastrándose para sacar luego las piernas hace unas semanas que pararon las entradas parece que nadie ha escrito en esta bitácora desde ese entonces ahora serán cruzados el agua está contaminada entonces las puertas estaban cerradas deberían de estar allá adentro encontraré otra salida hay otra puerta pasando los cuartuchos de dormir no está en la ladera de la colina no podremos ver mucho cuando estemos ahí en serio porque te sorprende dijiste que había otra salida no es así mierda me sorprendía que le llevara tanto tiempo darse cuenta de mis mentiras esperaba que hubiera una salida allí sí estaba abierta jodidamente abierta en cuanto se aburran y empiecen a husmear por aquí estaremos perdidos hay que abrir la puerta esto es sólo un apéndice lo que queremos está allá adentro la epidemia de cruzados el motor tour todo está allá adentro entiéndelo he dicho que encontraremos una salida a washington ven conmigo si quieres vivir la puerta se cerró dejándonos aislados del caos de la arena el mono de la esquina se escondió esperando que nuestros cuchillos le rajaran la garganta lo cual era una bendición en este sitio pero no había tiempo para eso estábamos tan lejos de estar a salvo como lo estábamos de casa teníamos que pensar sabía que era un error perder tiempo en eso en pensar siquiera por dios apenas nos fijamos en las jaulas con monos gigantes agitando sus brazos conforme avanzábamos tampoco miramos el cuerpo abandonado en la mesa con la cabeza abierta y unas cuchillas clavadas en el cerebro ni en el grupo de simios sentados y con apariencia feliz en medio de la niebla de este horrendo lugar no nos detuvimos con nada que nos pudiese ralentizar exploramos hasta que encontramos un lugar por donde trepar escuchamos los sonidos de la violencia como truenos de tormenta conforme subíamos el día casi se iba y la luz no seguía cegando nos hacía desear estar ciegos era el fin del mundo pero al menos tenía un consuelo estaba contento de ver ese mundo terminar esto no hará nada si la ciudad tiene que arder será decisión nuestra podemos destruir lo que queramos no tenemos restricciones en nuestro territorio hay que ordenar a los soldados que quemen los edificios porque es nuestra elección estas son nuestras calles y hay que limpiarlas algunos ciudadanos son todavía leales aunque no los que siguen de pie liberar a nuestros súbditos de cuatro patas así podremos dejar la mejor diversión para nosotros hay que dejar este lugar que íbamos a hacer que íbamos a hacer he visto como un niño forzó a un amigo mío a ser violado si tengo que seguir viendo estas cosas prefiero no ver nada en absoluto sería mejor saltar intenté encontrar argumentos contra la niebla que me invadía el pecho lo único que se me ocurría es que la caída no nos iba a matar aunque eso no contradecía su objetivo de repente un ruido más fuerte que los millones de gritos desgarradores se oyó a lo lejos y ahí estábamos adelante tienes razón hay que saltar si nos cae una maldición que sea una que elijamos al final he hecho un vistazo tiene gasolina llaves lo siento no soy un puto kriptoniano no puedo verlo desde aquí imbécil al menos hay unos bidones sabes hacer un puente no sé cómo funciona pero nunca lo he hecho hay que intentarlo quizás tenga llaves no podemos irnos sin haber entrado allí lo sabes washington eres un chico listo así que ahora escúchame no sabemos el código de la maldita puerta y perdimos al técnico no tenemos tiempo de descifrar el lugar para buscar pistas o trozos de papel y además los cruzados encontrarán la forma de entrar estaremos tan jodidos como don y cortis y lewis y ya tienes algo pedazo de mierda solamente es un apéndice lo cual es hasta peor porque sólo sólo señala la información que puede haber ahí nos vamos y ya volveremos o alguien más lo hará escúchame no me pondría así si no pensara que nuestra oportunidad de encontrar una cura está ahí si entramos no podremos salir lo cual lo hace completamente absurdo la cura será nada vamos a morir por satisfacer tu jodida curiosidad está muy cerca de la verdad una mentira más y tal vez se dé cuenta de todo ok tienes razón creo que sería más prudente regresar no miré atrás vi a ron y por última vez no repetí el error busca las chaves las tengo qué esperas arranca oye warren creo que tengo el código de la puerta durante mucho tiempo una decisión nos llevaba a otra inevitablemente ahora por fin teníamos selección intentar escapar en el jeep o volver a la oscuridad abrir la puerta y ver lo que hay dentro tenemos que volver volver al sitio donde hay menos probabilidad de morir por un edema no vete tú escucharán el motor y te seguirán yo me escabulliré después eso me dará una buena oportunidad no los tendré encima agobiándome y demás por otro lado es más fácil viajar solo no eso no era mentira la mentira fluye mucho mejor la verdad siempre se ve torpe toma el apéndice si no salgo vivo puede servir para guiar a la gente hacia la cura tómalo y vete tengo el código memorizado esto no me llevará a la cura nunca ha tenido nada que ver con la mentira que le conté a warren era casi la verdad y eso al menos me hacía sentir un poco mejor eres un maldito negrito bastante egocéntrico y un necio testarudo esto es peor que el infierno espero que merezca la pena lo que hay allá abajo lo hará o tal vez no no lo sé pero voy a averiguarlo el coche arranca seguido de un par de docenas de voces chillonas que lo persiguen no quise esperar a ver si alguno se daba cuenta de la ubicación de la entrada si la encontraban la cerrarían y harían lo que quisieran conmigo mi esperanza era entrar en la cámara antes de que supieran que estaba aquí abajo borré todas las huellas de mi paso para que pareciera que warren era el único metí el código y entré finalmente vi la verdad estoy tan impresionado que casi olvido lo obvio nada arruinaría más este momento de triunfo que una panda de asesinos seriales entrando mientras abro los archivos del profesor esto es todo el libro me da miedo empezar a leer qué era lo que el profesor sabía realmente es por culpa de son que me moría ese día todo lo que hacía para impresionar la en la ciudad de los hombres sangrientos nos enfrentábamos a monstruosidades inimaginables las peores que el mundo había conocido y después de eso vino algo aún más temible la esperanza la esperanza de poder escapar de esto nos atormentaba como nada en la vida nos presionaba nos hacía querer vivir maldición detrás de ti oh hermana no hay tiempo para jugar con los juguetes no estamos solos dime qué piensas hermana no entendía sus palabras pero entendía el significado de ellas si yo también creo que no tenemos tiempo para torturar lo suficiente dejarlo en las calles haré el trabajo bastante bien he llegado a lo más profundo de las entrañas de esta ciudad he metido mis manos en las tripas de uno de esos seres y he tirado de ellas ahí me di cuenta cuando gritaron de sorpresa eran humanos y cuando los gritos pasaron a hacer risas ya no lo eran la maldición no nos hace nada concede nuestros deseos nuestra vida ya era así nunca controlamos lo que deseamos aunque por otro lado tan brutales como creí que eran pero podían ser peores mucho peores que eso mi tobillo está torcido escala aquí y ayúdame amigo mío escala hacia la libertad es una mala hora para morir no soy tan fuerte escapar de la ciudad de la locura a lomos de una criatura gigante recordemos para que es buena hora la esperanza la esperanza siempre es lo peor y fui un tonto el primer hermano y la primera hermana no eran los dioses de este lugar solamente eran los monjes y su jefe esa cosa que emergió retorciéndose de las profundidades de la montaña nunca nos dejaría escapar nunca nos dejaría escapar humanos reformados y fuentes de semen y sangre ¿qué es esta mierda? ¿pero qué? ¿cámaras? la historia es un poco ah... ¿cómo decirlo? graciosa prefiero follar hasta reventar Amy si hay algo aquí tienes que... ah no ya no es Amy ella es ahora la primera hermana y yo el primer hermano y tú amigo mío tú eres el primer hijo exposición lenta al virus una fantasía preexistente actuando como una realidad funcional me saldrían más teorías si no estuviera a punto de entrar en shock su historia escrita es la nuestra el viaje en grupo las muertes unas tras otras el escape que no llega una fantasía todo dado para un final cruel por favor antes de que me vaya ¿era cierto lo de lo motor 2? ¿eran datos? ¿especulaciones? ¿o...? todo era verdad no no puede ser es lo que viste por las cámaras no era verdad antes es verdad ahora porque lo vas a ver tú mismo jodanse malditos hijos de perra jodanse jodanse todos jodanse malditos no eso no se hace individualidad yo soy el primer hermano y les enseñaré a ser civilizados la civilización empieza aquí así que será mejor que te rindas viajero de verde a quien le dicen Warren porque terminarás tarde o temprano como nuestro primer hijo es todo verdad es todo verdad es todo verdad es todo verdad